Rosa Rosa Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay Rosa Rosa pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay Rosa dame todo tu sueño dueño de como no quiero ser Ay dame te voy a hacer vida, vida junto a mi es de tener Rosa Rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay Rosa Rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay Rosa dame todo tu sueño dueño de tu amor quiero ser Ay dame y meto ayer las heridas, moriré yo por ti Junto a mi es de tener Rosa Rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa Rosa pide lo que quieras, moriré yo por ti Para otro amor se muerete y no másedia, moriré yo por ti Ay Rosa Rosa pide lo que quieras, moriré yo por ti Rosa Rosa, Rosa pide lo que quieras, moriré yo por ti